Por la mano en la pared, por la mano en la pared, a la mami por la mano en la pared. ¡Bien, hagámoslo! ¿Culpable? Impresionante, pero culpable. Vamos, amigo. En esta corte, todos son culpables. De robarte carcajadas. Renuncio. ¿Qué? Él lo hizo, yo lo hice, tú lo hiciste. Y tengo este bonito mazo, así que puedo hacer lo que quiera. Corte Nocturna. Siempre en Warner. Yeah, 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 mmm, baby, no me llames, que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos, mami, con todas mis tiales. Y ando desde chava a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado, y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando desde chava a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Hola, hola. Hola, hola. Mira, ay, ay, ay. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Yo ando desde chava a이스. Hola, hola. Pero si un día la ven Díganme que mi error Lo estoy pagando Estamos de vuelta Luego de esta breve pausa Lamentablemente estamos siendo impactados Por una tormenta que provocó un rayo Que provocó que un generador se apagara Y por eso esta pausa Pero esta pausa no va a parar nuestra fiesta Tú no vas a poder con nosotros Generador que te caíste Tú eres un degenerador Fogón Dame los míos, dame mi premio Vamos a perrear Está lista la audiencia para seguir perreando Vamos a ponernos de pie Vamos a bailar las tobas ahora Señores, ahora sí Bienvenidos a la tarima de los hits ¡Josin Kiles!